Me la pusieron aquí. Sí, vamos a decir, es que nos acaban de decir un piropo muy bueno. Este señor es fotógrafo y ¿qué dices? Que nunca te quedas en las... Llevo 40 años de fotógrafo, 41, vamos a ser más exactos. Y a las ponencias de vídeo, la verdad es que suelen ser un rollo, largas y pesadas. Y a la de cuatro manos me he quedado, me he reído y me he divertido. Ahí, ahí está. Bueno, hemos triunfado, hemos triunfado. Y yo dije, y yo dije, oye, esto se lo merecen más que la otra. Pues nada, que en Sanagostra alguien nos quieren. Yo digo, cuida que te engañaremos otra vez. Que te engañaremos otra vez. Pues encantado, nos dejaremos engañar cuando quieras. Espera, currito, currito es nuestro diálogo, diálogo. Queremos mucho a currito. Cuatro manos forever. Currito es un ganador de Goya, uno de los mejores videógrafos de España. Del montón, del montón. No, 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 de lo mejor de España. ¿Qué tal los mejores? Grande, grande, grande de corazón. Y le queremos, además. Yo eres el rigor, ellos los mejores. Eso es. Bueno, hasta la próxima. Adiós.